¡Suscríbete al canal! Desde el momento que me ponen la banda presidencial, y pues yo ni idea de lo que me estaban hablando, ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Me dicen, tú fuiste, y ya. Agapito y yo somos ciudadanos y llevamos años recabando información sobre el sistema político mexicano. Es el colmo, que en México uno está obligado a demostrar la presidencia, y se nos ocurrió meter una cámara para grabar a Calderón en Los Pinos. Desde que entro a Los Pinos, eres un bueno para nada, eres un culpable. Por fin pudimos estudiar el expediente del caso, y varias cosas nos sorprendieron. Encontramos una lista de testigos que vieron a Felipe en otro lugar el día de la toma de protesta. No puede ser que él haiga sido, porque él iba perdiendo como hasta las 6 de la tarde. ¡Tenemos que presentar pruebas de que el presidente existe! ¡Pero ya! ¡Felipe, te tengo dos noticias! ¡Una buena y una super mala! ¡Te conseguimos un nuevo secretario de gobernación, pero está igual de tarugo que el anterior! ¿Y tú crees que me puede ir peor? Me dijeron que todos los panistas me habían vendido a falsas esperanzas. Me prometieron que iban a ser los 6 años completitos. Te quiero preguntar, si tú viste que yo te chingué las elecciones. ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡A Baş! ¡Aaah!